Bienvenidos, bando, a otro cafetelo de Pishikrachibanku. Vamos a seguirle en este, 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 este escenario. Que me estuvo sacando unas pocas canas verdes en el pasado. Pero pues ahorita llevamos recargados, casi. Tal vez un poco deshielado porque no he jugado, pero... Nah, si se puede. Ay, maldita sea. Hay que ser pacientes. Ahí está. No, no. Vale, chulo. No, no. Vale, a ver. Ya... Este ya me lo sé. Debe de salir a la cadena primera. Madero de mi marco. ¡Pero, que esto va! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me mames! ¡No salte! ¡Ah! ¡Me mames! ¡Muchas mamadas! ¡No, no, no! ¡No apuntarle! ¡Muchas mamadas! ¡Muchas mamadas! ¡Estúpido! ¡Ese sí fue él! Prácticamente estoy usando las cruzetas para no... para que no influya el... la dimensión Z y... el imbécil se muere. ¡Muchas mamadas! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Casi me cago! ¡Ahora le voy a quitar ese perra! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Bueno, es de aquí al lado. ¡Perro maldito! ¡No manches! ¡Nunca se ve que hay dos! ¡Qué maldito! ¡No! ¡Ah! ¡Cree que no podía caerles encima! ¡Uy! ¡No manches! ¿Cómo a veces? ¡Por la mano de Dios! ¡No, este! No se muere así. ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¡Cándote! ¡Ese es mi truco! ¡Blanca! ¡Yo siempre estoy asado! ¡Madre! ¡Ven! ¡Ese tipo de cosas! Acabo de pisar prácticamente el fuego. Y no me pasó nada. Y ahorita... Apenas si me rozó ese tronco con picos y... me muero. Me estaba más. Apenas si te pudo. ¡No! 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 ¡Ese es vio! ¡Está bien! ¡Nooo! Creí que ya se había cagado la wea Mira, yo tengo más guita Bueno, por lo menos fue el look para mi vida ¡Uhhh! ¡Vamos por vidas! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Oh, Blanca! Apenas ayer, este... La comida Estaba viendo un manga Un manga que se llama Chainsaw Man Es como el hombre de motosierra Está bonito Porque tiene un perrito Que es un demón Y tiene una sierrita en la cabeza Y es como, pues, un demón Entonces El güey está trabajando De matar demonios Para pagarle a los Yakuza A los que les debía dinero Para papá Y cuando se murió, pues, llegaron ellos Y le pasaron los hijos Tienes un día para pagarnos todo Lo que nos debía ese güey Y el Coyannicor Se encuentra el perrito demonio Todo loquito Y dice, ya Si me vas a matar, mántame Igual ya estoy muerto Chingada madre Ya no voy por los estrellas Y... Y así todo triste se quiere morir Y entonces Ve al perrito Todo herido Y le da tantita de su sangre Para que se regenere Y el perrito Y le dice Esto no es un No es un regalo Es un trato Tú me vas a ayudar Y yo te de ayuda Yo te voy a salvar Y tú me ayudas Porque tampoco quiero morir Y desde ese día Se ponen a Cazar demonios juntos Él matando Bueno Los dos usándose para Matar a los demonios Porque pues es una sierra Entonces Como que tiene cierta Daño hacia los demonios Ah, me cargado Verga Entonces Eso fue en el pasado Después ya está Él ahí todo He sido Matando demonios Y le pagan así Mucho dinero Pero todo el dinero Que gana Ya se lo debe A los recusos Entonces Prácticamente Tiene que Trabajar un buen Y vivir con muy poquito Y están ahí Los dos Viviendo en una Casita de lámina Comiéndose un pan Un pancito Dice Bueno Esto nos tiene que Durar una semana Todos tristes Comiéndose un pancito Y le dice Bueno Este Hoy no voy a poder Dormir Tengo mucha hambre Así que voy a intentar Soñar Que voy a comer Y le dice Ah, yo quisiera comer Un pancito Con mermelada Y Y ya Y el perrito Ah Y en eso Llegan los recusos Y le dice Gente Vamos a matar Otro demonio Igual Todo lo que le Todo el dinero Que le llegue Será para pagar Su deuda Chicada Y cuando llega En el lugar Le dice No está sin Dime mucho Pero Los jacuzas Queremos representar La fuerza Y tú eres muy débil Porque pues era pobre Y prácticamente Estaba muriendo Día Entonces Lo Lo matan Y resulta Que Esos jacuzas Estaban como Siendo controlados Por un demonio Muscular ¿Algo así? No, no era muscular Era un demonio Som Entonces Los poseía Y los manejaba Entonces Hace zombies Y Y ahí Lo descuartizan Y está ahí En la basura Y también Al perrito Lo matan Entonces Ahí están Los dos En un bote De basura Muriéndose Sí Perdón Este Creo que se me ha dado Kuchen Kuchen Si puedes Vivir Vive Porque pues Si se come Al A su amigo Puede Vivir Y se le empieza A comer El El perrito Al chop Y sale Que Le dice No me voy a comer Tu cuerpo Pero voy a comer Tu corazón Para que Sea parte De ti Y Puedas vivir Tú también Porque me gustaron Tus sueños Y quiero Que los Que los Convies Entonces Ahí el perrito Es como El corazón Del Chavo Y el chavo Pues Se regenera Todo Y prácticamente Es un demonio Metad Humano Chicas Todavía no Me quedo Una Me quedo Una vida Concentranza Ahí hay una vida No manches Concentranza 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 Ese Palo Iba a comprar La vida Buena suerte Hasta que Ese palo Estúpido Se le pidió Levantarse Cuando no Estúpido 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 Así entonces Ahora el chavo tiene una Cuerda en el pecho Que es para como activar la motosierra Del pedrón Entonces se pone a matar a todos los Los jacuzas que lo mataron De repente Unos güeyes En el que le dicen Venimos a matar a unos jacuzas Y pues ya lo había matado el güey Y llega la chava y lo atrapa Porque se está desmayando De que prácticamente acaba de Gastarse todas sus energías Matando a los jacuzas Le dice Hueles interesante Si eras mi perro ahora Y el Ay si está bien Porque pues ya no quería morir Entonces hacer por todo lo que Lo que puede practicar En eso Ay pues le dice ¿Y qué hago con mi perro? ¿Vas a matar Demonios para mí? Vas a matar demonios para mí Y yo te pagaré Y él dice ¿Pagarme cómo? Pues te daremos comida Y pues dinero Y el comida ¿Cómo? Y dice Ah no sé Pan con mermelada Y él Sí Sí Me enamoré de esta mujer Porque pues es la primera Que lo trata bien Bueno, normal ¿Ya sí? Hasta ahí voy más o menos ¿Por qué? ¿Qué tiene tu cel? Repáralo No vas a ver cómo Por fin Paso este nivel Uy Casi la cajó No manches Pene ¿Por qué no lo vas a ver? Ah Pues es que Así son las cosas buenas Son tristes Ahhhh, qué espichón. Uy, casi me caí. Ey, vida. Creo que no me son dos. Ay, perdí una. Tal vez está mojado. Ahora es cuando se moja la pantalla si se pone... Ay, 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 ay. Nada más tengo dos pilas o son las A. Tengo cuatro. Bueno. Me voy a contar los mangas que normalmente estoy leyendo. Estaba viendo Doctor... Bueno, leyendo Doctor Stone. Según yo en el anime apenas van a buscar lo que petrifica a la gente. Ah, no. Pues era todo, ¿verdad? No, creo que los animales no los petrifica, güey. Sí, los animales no. Pues resuelta. Todo empezó. Bueno, aunque, ¿a dónde va? Es una isla. Bueno, no me acuerdo si... No, ahí todavía no reviven más. Bueno, tal vez hayan revivido algo. Qué gran güey que da... Este... Un... Un... Me reí... Que este... ¿Son los pajaritos? ¿Cómo que los pajaritos? No entiendo de qué te refieres. No entiendo de qué te refieres como que solo a los pajaritos. Ten a buscar. ¿ USB ha sido de los pajaritos? ¿Y sin ti? ¿Sí? 2 2 6 No mames ¿Por qué? No soy yo Es el pinche Crash estúpido Que no Es que se resbala Porque yo caigo bien Ah ya me acordé ¿A qué te refieres? No era ningún animal No Los pájaros que salen Que según se petrifican Son experimentos Por eso se petrificaban Pero así normalmente No se petrificaban Los animales Entonces van a una isla Donde Donde encuentran que hay mucha gente petrificada abajo del macho Y pues van a investigar Y encuentran gente Tiene esos sopas Que petrifican prácticamente a todos Menos a Senku Y a alguien más No me acuerdo quién era Ay mi mano Ay también me llego Ay se me olvidó a quién Creo que era el capitán El que no petrifican también El que no petrifican también No es el capitán O sea ¿A quién? 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 ¡Sí! ¿A quién? ¿A quién? Uy, casi Así le voy a contar Bueno, no Mejor cuento al Tate no Yusha A ver, ¿en qué se queda el Tate no Yusha? Creo que aceptan al héroe del escudo como un héroe Y todos se ponen felices O sea, le gustan las dos vidas que gané aquí Se me fueron también aquí Su tranza ¡Ay ya! ¡Ay ya! Ni siquiera hay tiempo para pasar Bueno, creo que sí Creo que sí, exacto ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya le ya perdí la importunidad de... ¡Uy! ¡No manches! Se agarró con las uñas del... Con la mugre de sus uñas De las patas manito No es como que quiera morir Ahorita lo gasto, no da A ver Uy, casi me caí No manches Se me van a acabar las miras aquí otra vez Ya se me acabaron Es mi ultima oportunidad No manches Se me van a acabar las miras aquí otra vez Ya se me van a acabar las miras aquí Adiós ¡Fuera! ¡ hugely! ¡Gracias! 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 ¡Supan! ¡Besito! ¿Puedo decir que se les da? ¡Gracias! ¡No manches! ¿Viste eso? ¡Ay, hijo de su perra madre! ¡Qué pinche resbalungario! Ya me había mis vidas mudando. ¿Pero era eso o explotar? Explotar si me quita la comida. No manches, estúpido. Parece que hay más este volumen en la caja arriba. No me dejes pasar. Es una mamada. Me parece que tengo que saltar. Pasar un metro. Y regresarme. Para que haga relleno. La pinche caja. ¡Gracias! ¡No manches! ¿Por qué no salta en la segunda? ¡No mames! ¿Ves? Ni siquiera porque les pega las cajas se agarra. Y en vez se llama se la pasa resbalungos. Vamos a tomar el puro trash. Chile, qué bueno que no paguen completo por este juego. Ya no más. Ese volumen se agarra de las pinches. El cual lo quiere. ¡Una mamada! Pinche hijo de supermodo. Un saludo. ¿Ves? Ay, pinche hijo. Tenemos un saludo. caí bien y se hizo tantito para atrás para que se quitara el look y y ah 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.